Muy bien, una vez que se bajaron de la bóveda de compraner las propuestas de dictantes que lo hicieron por esta vía, y una vez que fueron asentados sus importes y realizadas sus propuestas, vamos a dar lectura a la acta de presentación y apertura de proposiciones. Esto se acumula con fundamentos restringidos en el artículo de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las firmas. En adelante la ley y el artículo 32 del reglamento corresponde a la Administración Pública Nacional, número LO009.977.035.021 relativo a Reconstrucción de Fuente San Antonio del Parral, dictado el número 154, más que 100 del Trambo, Durango, México, estado, Durango, Chihuahua, la primera Durango, Durango del Parral, en el estado Durango. En la ciudad de Durango, Durango, que son las 10 horas del día 12 de febrero del 2021, del contrato de discusión en la ley en sus artículos 66 y 679 de ley en el 5.57 en el reglamento en la sala de fundos en el centro de Durango en el centro de Durango en el centro de Durango las personas físicas y morales en el centro de los nombres de presentaciones y firmas y de manera electrónica las personas físicas y generales que accedieron por esta ley decide el acto entre el contador público Javier Campos Nava subdirector de administración del centro de el centro de Durango usando el nombre de la presentación de la Secretaría de Educación y Transportes y en ausencia el director general del centro de el centro de la ciudad de Durango va a ser usado para pedir esta licitación del contrato de los distintos números de 10.6.9.010 general 2021 de fecha 8 de febrero del 19 de febrero del contrato de solicitudes con artículos 10 de la acción 16, 44, 44, 44 de la Secretaría de Educación y Transportes le alegra mucho inserido a esta Secretaría así como el establecido de los ordinary 11 de la Unión de Itaco Mundial 5.455.6 de la política en la investigación de las pruebas y servicios relacionados a la FCC y además posiciones respetables que se comunican a la Secretaría de la Sucreima y del órgano interno de control en esta Secretaría actos seguidos de que se dé a pasar en los tres de ustedes y el de en los intereses de este lado y luego tiene la asociación en los técnicos de la Secretaría de Educación y Fista Gracias. 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 Disculpe, ya todos tienen sus actas o todas las firmas, a ver si está firmada por el al Santo referencia jurídico. ¿Pero, No? Gracias. Gracias. Gracias.